Con José Pico, Secretario General de la Cámara de Comercios de la Capital Puntana. Bueno, José, vamos a preguntarle, consultarle, cómo van a trabajar, porque entendemos que también se viene un nuevo periodo para el comercio, un poco en cuanto a las vacaciones, pero se busca acordar en cierta forma el horario extendido. José, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, como lo venimos trabajando desde la Cámara, y gracias al trabajo que hizo también el Presidente del Consejo Deliberante, que nos reunió junto con el sindicato, firmamos un acta de acuerdo hace unos meses, donde nos comprometíamos a tratar de trabajar en una franja horaria de 8 a 20 horas. La verdad que venimos trabajando muy bien, porque ahí se pudo normalizar el trabajo comercial. Casi todos los comercios del microcentro están haciendo horario corrido, de 9 de la mañana o 10 empiezan algunos, hasta las 6 de la tarde, 7. Y la verdad que eso está dando muy buenos resultados. También hemos hecho un trabajo dentro de las 4 avenidas, también casi todos los comercios también se han adaptado en el horario corrido, todos los que son ferretería, en todos esos comercios, ventas de repuestos, han adaptado esta medida. Así que yo creo que hasta el mes de noviembre, diciembre, vamos a estar trabajando en horario corrido. A ver, cuesta acomodarse, porque hubo tantos años que el horario partido, digo, horario partido hasta el mediodía y después retomar, estuvo vigente muchísimos años, ¿no? Sí, cambiar toda nuestra idiosincrasia que teníamos desde que parábamos a la siesta, pero yo creo que en esta época de invierno, de frío, es mucho más conveniente trabajar el horario corrido, porque ya a las 7 de la tarde ya es de noche, entonces sirve para la seguridad también, para la gente que va a hacer las compras a las 8 de la tarde, a más tardar ya está en su casa. Y antes eran las 9, 10 de la noche, y la gente recién llegaba a la casa. Y aparte no pasa frío, no pasa nada, es mucho mejor. La verdad hemos tenido una muy buena repercusión con el horario corrido, y ya en el verano va a ser distinto, porque tenemos mucha temperatura, y lo que tenemos en la zona de campo muy cerquita, la escapada en la siesta a las piletas o al río, se hace mucho más habitual, por eso creemos que en diciembre, generalmente va a ser después que terminan las clases, se volverá al horario partido. Entiendo que no todos pensamos de la misma manera, y entiendo que también aquellos que no pensaban de la misma manera que ustedes, han ido consensuando y también se han ido moldando a eso, y han ido también comprendiendo la situación, el contacto epidemiológico y demás, ¿no? Sí, la verdad que nosotros hacía ya más de 10 años que veníamos trabajando en esto, y nunca tuvimos el eco y la aceptación del comercio. Por el tema de pandemia, cuando el gobierno nos obligó a trabajar en una franja horaria, ahí se vio que la verdad que daba resultado, porque para todo, para la gente que consume, para el dueño del negocio, para los empleados, acomodaba mucho mejor su vida, pues sabíamos que a las 6 de la tarde ya estábamos libres, podíamos hacer actividad deportiva, física, tener un encuentro más amplio con la familia, poder hacer tareas en conjunta, y la verdad que ahí nos dimos cuenta que podía andar bien, que daba resultado, y a partir de esa medida del gobierno, tuvimos un mayor eco en esta medida del horario corrido. Gracias, José. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos, nosotros regresamos al piso con ustedes, José Pico, secretario general de la CAME de San Luis. Bueno, comentándonos cómo se han ido adaptando en estos últimos días, en estos últimos tiempos, mejor dicho, al horario de comercio, que ya parecería ser que se ha implementado por completo, ¿no? Bien.